La terapia de la mañana a través de la 1160M, a través de nuestro canal en YouTube. Mire, búsquenos en YouTube, escriba Ray Cruz y dele, suscríbase al canal para que le puedan llegar notificaciones de cuando estamos en vivo, que le puedan llegar notificaciones de cuando estamos en vivo. Mire gente, estaba pensando yo ahora de cosas que le hacen pasar los hijos a uno. Los hijos, a veces los hijos te dan dolor de cabeza y claro, cuando los hijos van creciendo, se van metiendo en unos problemas que a ti te, que le van dando dolor de cabeza a uno. Hay otros que tienen la bendición de tener unos hijos que son, mira, derechitos. Yo tengo la bendición de tener hijos que son derechitos. Digo, uno de ellos es medio travieso. No digas quién. No, no voy a decir quién, pero resulta que la mamá me llama un día y me dice, mira, quiero que sepas que fulano se está portando mal en la escuela. Tienes que llegar allí a la escuela y porque se está portando mal, está hablando mucho, está. Y yo digo, qué raro, ¿verdad? Yo siempre cuando me vienen a darme una queja de los, de los, de mis hijos, yo primero le echo la culpa a los maestros. O sea, yo no, no doy por cierto. Yo pienso que a veces los maestros se quejan demasiado. Entonces, eso soy yo, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, pues le voy a dar una visita sorpresa a la escuela. Y llego allí y cuando llego, entro, me paro en la puerta y cuando miro al salón, él no me había visto. Mi hijo estaba allí, sentado lo más bien, copiando en una libreta, tranquilo. Y yo le pregunto a la maestra, mire, primero, por mis conexiones, unos contactos en Puerto Rico, pues pude entrar directo al salón. No, no tuve que reportarme, lo tuvieron que traer acá a la oficina. No, yo pude entrar directo al salón y fui y llegué y él estaba allí lo más bien. Le pregunto a la maestra, ¿cómo se está portando fulano? Y me dice, excelente, él es un estudiante muy aplicado. Ajá. Ajá, entonces yo llamo a la mamá y le digo, oye, tú, ¿por qué? ¿Ahí? ¿Por qué pasó ahí que él? No, esa maestra me quiere hacer quedar mal. El niño se estaba portando bien. Un estudiante aplicado y todo se estaba portando bien. Pero ese mismo niño, cuando era más pequeño, me hizo pasar una vergüenza. Y yo quiero hablar de las vergüenzas que nos hacen pasar nuestros hijos. Digo, cuando yo digo vergüenza, son vergüenzas que hacen sin ninguna mala intención. O sea, me pasa un día que me va, me está buscando este hombre que quería hablar conmigo. Iba a la casa de los abuelos de mi hijo a ver si ellos podrían conseguirme porque él quería hablar conmigo. Yo trabajaba en aquel tiempo en la televisión y él quería pedirme un favor de algo, una actividad que tenían en el barrio y querían anunciarle en la televisión. Entonces dice, ay, sí, no te preocupes. Él era amigo de la familia. Le dice, no te preocupes que yo le marco ahora para que hables con él. Marcaron la llamada y el hombre, o sea, es que en Puerto Rico todo el mundo se dice apodo. Todo el mundo se dice monstruo, caballo, todo el mundo. Y eso es bueno. O sea, no se sientan ofendidos. Es que si un puertorriqueño le digo, caballo, ¿cómo está? Te está diciendo que tú eres un, que eres bueno. O sea, cuando te dicen caballo o te está diciendo algo bueno, cuando te dicen, ese tipo de verdad que es un monstruo, ese tipo un monstruo, es como que tú eres algo bueno. Entonces no se ofendan cuando, si yo de momento le digo a alguien, tú eres un caballo, de verdad, tú eres un caballo, no es nada malo. Pero ese hombre me dice, caballo, ¿cómo está? Y mi hijo, que tenía como cuatro o cinco años, está escuchando la conversación y dice, ¿por qué tú le dices a mi papá caballo? Y él le dice, porque tu papá es un caballo. Y el nene le contesta, y yo escucho bien claro, nunca entendía a qué se refería. Mi nene le contesta, tablón. ¡Oh, maravilla! Le dice, tablón. ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 eso aquí no. Oye, fue tablón, lo que le dijo fue tablón. Eso es un... Ten cuidado. Pero, era un nene chiquito, casi no podía hablar, yo no sé si, si fue que no pronunció bien la palabra. Pero le contestó así, y yo al otro lado del teléfono escucho claramente. A mis oídos retumbó el blom, 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 blom. Y yo en ese momento decía, trágame tierra. Yo quisiera haber tenido una pala y un pico para hacer un hoyo y meterme ahí y echarme tierra por encima. Fue una cosa como esa de la vergüenza que yo pasé. Y menos mal que él se echó a reír y él se rió y qué sé yo. Pero yo, de momento, entonces dije, no, discúlpame, ¿qué tú vas a pensar? ¿Qué esas son las cosas que le enseñamos en la casa al niño? No, bajo ninguna... O sea, yo no, de hecho, yo nunca supe de dónde él aprendió. Yo nunca supe de dónde él aprendió eso porque yo tengo que confesar. Yo digo malas palabras, pero no esa. Yo digo, uno se le cae algo en el pie. Y uno, ¿me entiendes? Pero no es que digo esa. Esa mala palabra específicamente la considero una palabra demasiado ofensiva. Y eso fue lo que le digo. Ese es el tema que nosotros queremos hablar. Es vergüenzas que te han hecho pasar tus hijos o vergüenzas que tú le hiciste pasar en algún momento a tus padres. Mi abuela, también por otra parte, era bien pentecostal, bien pentecostal, pero bien pentecostal. Mi abuela no podía sentarse a hablar de religión con otras personas que no fueran pentecostales porque ella era bien pentecostal. Y siempre la iban a buscar de vez en cuando la gente a la casa para hacer trabajo en la central mercedita, la central azucarera donde ella trabajaba. La iban a buscar los fines de semana. Mira que necesitamos tal trabajo para que vayas a trabajar. Y mi abuela, si algo tenía era, ella rehusaba hablar con la gente que no compartía sus mismas creencias, pero al mismo tiempo era tan noble que no se atrevía a cortar conversaciones. Si le empezaban la conversación, ella se tenía que quedar ahí escuchando todo. Y un día estaban los testigos de Jehová por allí al frente. Y yo le digo, abuela, te buscan de la central. Mi abuela se quita el delantar, sale corriendo para allá. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Mira, durante la próxima hora estuvieron los testigos de Jehová en casa. Bebieron café, galletitas y mi abuela mirándome como que deja que se vayan esta gente de aquí que yo te voy a reprender ya mismo. Esas fueron las cosas que uno de momento le pudo haber hecho. Y me gustaría compartir historias con ustedes de las vergüenzas que ustedes le hicieron pasar a sus padres o las vergüenzas que inofensivas que en algún momento te han hecho pasar tus hijos. Si alguna, y pues me gustaría que ustedes nos pudieran llamar al 407-930-1160. Nuestra amiga Verónica desde Dallas, Texas. Aquí está con nosotros. Buenos días, Verónica. Hola, buenos días, Ray. Buenos días, Héctor Samuel. Pues tú ya conoces a Alexa como es, ¿no? Sí. Hola, tú la... Un día invité a unos amigos de México, a mi amigo y a su esposa, a mi mejor amigo, y a su esposa. Entonces, pues uno siempre limpia la casa, pero tú sabes que cuando venía una visita, pues tratas de esmerarte un poquito más, ¿no? Entonces Alexa llega a la esposa de mi amigo y dice, ¡ay, mira, qué bonito está tu apartamento! Y Alexa, ya sabes, préstalo, luego dijo, sí, es que limpiamos porque iban a venir. ¡Ay, Dios mío! Y luego dice, pero me dijo en inglés, we have to be honest, mami. ¡Ah, María, que tenía que ser honesta! Bueno, pues, lo hizo, sí, es que lo hizo, lo hizo. ¡Qué difícil esto, de verdad! O sea, la gente, ¿qué puede pensar? O sea, nunca limpian y limpiaron porque íbamos a venir. Limpiaron porque venían, entonces. Exacto, ¿no? Qué pena con la gente, con los niños, pero bueno, son niños. Son niños, así es que, bueno, gracias Verónica, Héctor, Samuel, ahí me llamadas. Así mismo es, buen día en la terapia de la mañana. Buenos días. Hola, Marinela, ¿cómo estás? No, no, estoy bien, gracias a Dios, estoy bastante bien. Te noto bajita, te noto, tú sabes, ¿dónde está la marienena extrovertida y alegre que conocemos? ¿Dónde está? Prepárate. Ok, adelante. Lo que traigo ahora es una bomba. Sí. Oye, me hiciste recordar, mi niña, cuando yo era niña. Yo estaba en la intermedia. En una escuela primaria de mi país. Entonces, mami me dice, Marianela, llégate a la peletería de Pepín, que quedaba en la esquina de la escuela, José Martín. Y entonces, yo... Y lleva estos zapaticos colegiales, ¿me oye? Sí, sí. Escucha. Sí, porque creo que me estoy quedando sin carga. No, te estoy escuchando. Escuela, hermano, hermano cubano, Miguel. Saludos, Miguel. Saludos a Miguel y al GPS también. Sí, al GPS. Oye, lleva los zapatos colegiales y baja y chanquitica hoy a la escuela. Y cuando llevo los zapatos a Pepín, que en paz descanse, el mulato lindo ese, como le decía yo, y le dije, porque era lindo por dentro y por fuera. Entonces, le dejo los zapatos para que me lo arreglara y entro a mi escuela y mi maestra, cuando me ve llegar en chanquitica, yo me sentaba en los pupitres de adelante. Me sentó detrás porque venía en chanquitica. Y yo cogí un, eso, que yo siempre he sido así, así, porque lo que me sale en la boca lo digo. Le digo, me cago en el coño. Oye, oye, sí, sí, entendimos, entendimos. No, no, no digas eso, no digas eso. Me mandaron para las oficinas, para la dirección de la escuela, me mandaron. Y, muchachos, yo te lo hice y me arrepentí. Porque soy así, soy así. Muchas gracias, muchas gracias, Marenera, muchas gracias. Estos momentos no representan la opinión de La Cruz, ni de Samuel, ni de Radio Luz. Esto, Samuel, hazme un favor. Esura, por favor, mi gente. Hazme un favor, hazme un favor. Disimuladamente, sal un momentito ahí, mira para la oficina, a ver si hay alguien ahí frente al radio escuchando. O están en la cafetería. Sí, mandamos esto a Samuel ahora en una expedición para ver si hay alguien en la oficina. Ahí está mirando. A ver si hay alguien ahí mirando. Si había alguien escuchando en la oficina. O si nunca se enteraron. No, no, tranquilo que están todos allá. Ah, pues, esto nunca pasó. Esto nunca pasó. Chitón todo el mundo. Ay, el cuadro está lleno. Adelante, doctor Samuel. La terapia de la mañana, buen día. Buen día. Hasta, mira, ese se cayó la llamada, se sorprendió. La terapia de la mañana, buen día. ¡Geló, geló! ¡Oh! ¡Mamay, Né! Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Igual. Tiene la vergüenza que me hicieron. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérate que se le cayó el teléfono, tranquilo. Dale, vamos a darle brilla que agarre el teléfono. A mí me ha pasado eso. Claro. Adelante. Ahora sí. Mire, la vergüenza que me hicieron pasar los dos nenes míos chiquitos. Un día vinieron de la carretera, de jugar, y me dijeron de las dos cosas importantes que tiene uno. Y me dice, mami, este, esto se llama así, y lo otro se llama Sao. Y yo dije, ¿qué usted dice? Yo me frisé. ¿Me escucha? Delante de todo el mundo, ¿te preguntó eso? No, no, los dos, me lo preguntaron a mí solita, suerte. ¡Oh, ok! Pero con esa dosa con esos nenes. Sí. Dijeron eso. Yo dije, espérense un momentito. Yo busqué el diccionario. Diccionario. Ajá. Y de allá saqué la palabra, la primera, y le dije, esto se llama así, y este es para esto. Y lo otro, se llama así, y es para lo otro. Jamás se vuelvan ustedes a decir semejante cosa. Menos mal que eso no pasó en público. Quiero que hable un diccionario. Eso es, eso es, eso es verdad. Bueno, una vergüenza tremenda, porque si se ponen a decir eso por ahí, ¿qué van a decir de mí? Tú sabes que una vez estaba el pastor en casa, y entonces yo le pregunto al pastor, yo era chiquito, si mentir era pecado. Y el pastor, me acuerdo yo que el pastor, Fernando Sánchez, dice que sí, que era pecado mentir. Y yo le decía, sí, porque mi abuela dice muchas mentiras. ¡Oh! Entonces. Preparen, preparen el guayo en la esquina. Me costó, me costó. Claro que sí, siguen entrando llamadas, Héctor Samuel. La terapia de la mañana, buen día. Buenos días. Buen día. Sí, estamos hablando de cuando uno pasa un más rato, una vergüenza, ¿verdad? Exacto, que a veces estamos hablando de los hijos, pero puedes traer cualquier caso que tenga. Bueno, mira, el asunto fue conmigo. Estábamos allá, ¿verdad? Yo estudié 12 años en una escuela militar en Santo Domingo. Bueno, entonces teníamos la costumbre de que cuando algún compañerito de, verdad, del aula, de clase, estaba de cumpleaños, pues nos cogíamos de sorpresa. Y le echábamos tremendo cubetazo de agua. El asunto fue que preparamos, verdad, una sorpresa para esperar al muchacho afuera. Y yo, bueno, yo tenía mi cubeta y todo para echar, de verdad, el cubetazo de agua. O sea, entonces el asunto fue que todo ocurrió en el lobby de la escuela. El asunto es que yo voy a mojar al muchacho y están todos, ¿verdad?, todos los profesores y todos los alumnos saliendo, ¿verdad?, para su casa allá. Y, rey, el asunto fue que aquella bendita cubeta se me ha caído de la mano, mi hermano. Y le he mojado los zapatos y le mojé la media y todo aquel regreste de agua. Y le mojé los zapatos a la profesora de inglés. ¡No! 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 ¡Oh, my God! ¡Ay! Me imagino que sacaste F. No, no, oígame, mi hermano. Yo creí que la profesora me llamaba y yo decía que me volvieran para hablar conmigo. Y yo dije, no, yo cogí un pasito para que se tenga y me fui para mi casa. Entonces, el asunto fue que volví al otro día y yo, ¿verdad?, no, como eran los profesores, eran militares, tú sabes. Nadie, eran ocho materias que cogíamos, ¿verdad?, ocho clases diarias. Entonces, no me fueron procurando al aula. Entonces, yo dije, bueno, me libré de esta. Bueno, pues, mi hermano, yo estaba cogiendo ya la última materia, ¿verdad?, del día. Cuando se acerca un oficial de la escuela, un militar, y dice, fulanito de tal y fulanito de tal. Que lo procuran, ¿verdad?, lo procura el director de la escuela. Pues, mi hermano, mire, ese jueguito a mí me salió que me suspendieron por una semana. Oye, pero eso es una buena noticia. A mí nunca me suspendieron. Te premiaron, te premiaron. Me suspendieron por una semana y yo tuve que copiar todas las tareas y todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué tú crees de eso, Héctor Samuel? ¿Lo premiaron, ah? Bueno. Dios le bendiga, muchachos. Dios le bendiga. Claro, igual a ti, igual a ti. Bueno, hay una persona por aquí que nunca ha hecho pasarle vergüenza a su mamá, ni nunca a sus hijos le han hecho pasar vergüenza. Nos referimos a nuestra gran amiga Brenda Brown. Ajá. Buen día, Brenda. Bueno, buenos días. Yo no, como tal mis hijos no me han hecho pasar vergüenza así delante de la gente, pero ayer yo creo que yo sí le hice pasar una vergüenza a mi hija delante de mucha gente, porque yo te quería contar algo y a la audiencia. Yo siempre participo por este programa y nunca le había comentado a ustedes que en el día de ayer iba a ser intervenida de cáncer de mamá. Ah, no sabíamos, no sabíamos eso. Entonces yo participaba siempre como si fuera algo normal. Yo lo tomé todo normal, todo normal. Y cuando ya me prepararon que me despido de mis hijos, que yo le dan tres minutos para despedirse, mi nena sale llorando. Y yo le digo no llores que yo voy a salir. Y voy a salir con bien. Y cuando ella sale del cuarto, yo empecé a llevarme por ese pasillo, por ir para la pared de la deuda cambió, porque tú crees que vaya para el Seúl. Sí, sí. Las paredes las deben de cambiar esos colores, porque es bien traumatizante. Porque para qué largo, el color que tiene, Dios mío, sin cuadro, sin nada. Cuando yo entro a esa sala tan grande, veo tanto médico, tanta maquinaria, yo digo, Dios mío, me encomiendo a ti. Y cuando ponen una máquina para cogerme el seno, es para introducir un líquido cuando me dice, no, 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 no líquidos. No líquidos. Entonces la enfermera que está asustiéndome, yo le digo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? porque ya me pediría en la traductora y me dice no quiere estar aquí está que hablar con los doctores ahora en habla con precisamente con el doctor que va a operar y yo le digo pasa algo y el doctor me da la mano baja la cabeza y yo yo digo que se regó algo y ella yo digo pasa algo me dice es que no te van a operar porque no se encuentra evidencia mira para allá se encuentra la lección que hubo una lección pero es que no hay ninguna decisión y yo me quitan la máquina y me empiezan a buscar por todo el lado a ver si yo hubiera sido operada por otro médico a ver si ya me habían operado mira para allá mira para allá que bueno eso de verdad prenda que bueno es y de verdad que que bueno escuchar tu testimonio lamentablemente ya se nos fueron tres minutos más de tiempo pero pero mañana quiero que me llames que me cuenten más sobre eso y por qué no nos lo había dicho vamos a regresar mañana aquí en la terapia de la mañana yo mañana te digo por qué porque son cosas tan privadas claro claro me o me llama me llama al celular y y hablamos claro que sí seguro que sí bueno regresamos mañana en la terapia con alegría y entretenimiento sano en la terapia de la mañana interesante esto que le pasó a brinda de verdad que para nosotros nosotros